Por ellos comprendemos el significado de una sonrisa, por ellos disfrutamos momentos especiales, por ellos sabemos que todos somos únicos. Como cada 2 de abril, Ecatepec se vistió de azul al conmemorar el Día Mundial del Autismo, con el fin de sensibilizar a la población sobre este padecimiento que se caracteriza por la incapacidad de interacción social. El Centro de Autismo Teletón en Ecatepec fue sede de tan emotivo evento, al que asistieron el gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas y el presidente municipal, Pablo Bedoya López, acompañado de su esposa, la presidenta del DIP municipal, Verónica Guizcafré. Es muy importante que nosotros dirijamos nuestra mirada hacia este tipo de problema que muchos de nuestros niños lo tienen. Es un trabajo ardo y admirable, todas aquellas personas que colaboran con ellos, para precisamente entregar el corazón a todos estos niños. Estoy muy, muy contenta porque mi niña, en los pocos días que he estado aquí, ha cambiado mucho su conducta. Le están dando terapias, le están ayudando con su conducta principalmente. El autismo es una discapacidad permanente que se manifiesta en los tres primeros años de edad. Afecta el modo en que una persona interpreta su entorno. Existen terapias de comunicación, aprendizaje, habilidades de vida diaria y autocuidado, con lo que se promueve la independencia de los pacientes.